Música Si efectivamente el día de hoy a la 1 de la tarde estuvimos allí en el INE donde se nos invitó a un simulacro de como se van a escoger los funcionarios de casillas y posteriormente el próximo sábado a las 12.30 que sería el día 6 vamos a estar allí en forma física donde nos están invitando nuevamente a los compañeros del Yetan y un servidor para escoger a las personas que nacieron en el mes de mayo y todavía no sabemos qué letra va a funcionar para hacerles las invitaciones a los futuros funcionarios de casillas ahorita igual en forma conjunta con el INE estamos visitando las casillas las cuales ya se tenían para confirmar este si todavía este no la pueden facilitar lo que sí hay que hacer la aclaración que del 2009 casillas aproximadamente un 70% o 75% son escuelas con ellas no hay problema el problema es con la otra cantidad que serían un 25% o un 30% que son casas particulares para ello hay que visitar a los ciudadanos para pedirles la anuencia de su autorización para poder utilizar este sus patios este galerías para el día de la elección algunas sí están confirmando su el préstamo de estas viviendas en otras no este porque por diversas causas este y por lo tanto estamos reubicándolas este con otro vecino cercanos a ese domicilio el uno de los requisitos o condiciones es que precisamente que el domicilio que se visite no pertenezca a un funcionario público o representante del partido o que sea este un bar un bar o un bar el bar y otra una dos o et ant